Por nada cambió lo que tiene en tus ojos, ni la ternura De tu buen corazón, sé que no soy el mejor pero si el que te quiere más Por eso me gusta tanto lo que me das, pero no sigas enojada conmigo Hoy es un día de reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Esos mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos Puedo entender que tú me quieres también Y a través de tus ojos He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Pero no puedo Solo pienso en ti Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarca Amarca Y mi vida Tris Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Cansado de buscar Amarca 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 Y solo tú fuiste capaz De olvidar De olvidarme Cuando siempre era yo y te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Corre que mi vida Corre que mi vida eres tú Es mi soledad Amarca Y mi vida Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú fuiste capaz Que mi corazón Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amarca Amarca Y solo tú fuiste capaz De olvidarme Y solo tú fuiste capaz Que siempre era yo y te olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Amarca 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 mi desilusión contigo, de que me sirve lamentar, solo me queda olvidar, que fue tanto yo mi cariño, que triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño, porque volví contigo, si ya te conocía, porque volví contigo, si tu no me querías, porque volví contigo, solo hacerme otra herida, de nuevo mi alma rota, porque volví contigo. De que me sirve lamentar, solo me queda olvidar, que fue tanto yo mi cariño, que triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño, porque volví contigo, si ya te conocía, porque volví contigo, si tu no me querías, porque volví contigo, solo hacerme otra herida, de nuevo mi alma rota, porque volví contigo, porque volví contigo, si ya te conocía, porque volví contigo, si tu no me querías, porque volví contigo, te busqué, como que volví contigo, si tu no me querías, porque volví contigo, me quedamos, mas ya nunca hablamos, pues nadie me supo decir donde estas, regresé, y fui de eso canto, cada tetalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compre, de las cosas que no entiendo muy bien en la vida, es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón, así pues, quedo en el intento, y se perdió en el viento, lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro, nunca antes me sentí más seguro, de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido, tu no sabes lo que te has perdido, si has jugado conmigo allá tu Regresé, y fui deshojando, cada petalo de aquel gato, me quedé en el viento, de aquellas rosas tan rojas que yo te compre, de las cosas que no entiendo muy bien en la vida, es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón, Así pues, quedo en el intento, y se perdió en el viento, lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro, nunca antes me sentí más seguro, de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido, 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 no Tú no sabes lo que te has perdido, si has jugado conmigo allá tú No quiero que me digas que no, que no estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel, por favor, no me digas no Siento que me necesitas, pero ya, me necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos, por primera vez, nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor, siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya, me necesito también, dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos, por primera vez, nuestro amor Te amo y te quiero tener yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor, siempre fue No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad, por favor Vamos hoy a amarnos Por primera vez No pecamos si lo hacemos por amor Repudiada por todos, camina triste y descalza Y unos trapos más viejos que el tiempo cubriendo la van Con ternura acaricia su vientre y susurra en silencio Sangre de mi alma, de ti, ¿qué será? Dicen que es una loca, perdida en la gran ciudad Nadie sabe de su historia, esa es la verdad Dicen las malas lenguas de la gran sociedad Que a esa madre soltera nunca perdonarán Ella no es culpable, no la deben condenar Ella es una niña y su error fue solo amar Ella no es culpable, un cobarde se burló De su gran cariño y dignidad Ella no es culpable, no la deben condenar Ella es una niña y su error fue solo amar Ella no es culpable, un cobarde se burló De su gran cariño y dignidad Les pido que no tiren piedras, todos hemos pecado Recuerden que hasta Magdalena Dios la perdonó Ella no es culpable, no la deben condenar Ella no es culpable, no la deben condenar Ella es una niña y su error fue solo amar Ella no es culpable, un cobarde se burló De su gran cariño y dignidad Les pido que no tiren piedras, todos hemos pecado Recuerden que hasta Magdalena Dios la perdonó Dios la perdonó Música He encontrado en mi camino días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mi se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita siempre te he de amar Chiquilla bonita Pero ahora veo mi vida como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Qué fácil fue Olvidarte de mí Me dejas así Sin importarte nada Sabiendo que yo Te amo Te amo En verdad Yo no sé lo que pasa En mi vida triste Nadie me quiso Yo jamás Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame 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 Como siglo por ti No podría vivir No podría vivir alejado Mírame 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 No te vayas mi amor Mírame 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 Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Mírame Como sufro por ti No podría vivir alejado Quédate No te vayas mi amor No me abandones yo Te amo No me abandones yo Te amo Antes de la medianoche nunca tomas la última del día Dicen que es de mala suerte no tener con qué pagar Antes que amanezca dice que tiene que estar en cama No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama Juan Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan el cartero nunca trae dinero con qué pagar Juan el cartero, nunca trae dinero, ¿con qué pagar? Juan, Juan el cartero, nunca trae dinero, ¿con qué pagar? No hay días más tristes que aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más, así he comprendido que nada es por siempre Las cosas más lindas llegan y se van Pero es tan difícil comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento no puedo arrancar Y hoy voy caminando, un poco despacio Me pesa el silencio y la soledad Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de huir Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo el despertar, oyendo una voz Que habla sin sentido, buscando el olvido Después de un adiós Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Buscando cariño, temiendo al desprecio Hoy voy por la vida, tratando de huir Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo el despertar, oyendo una voz Que habla sin sentido, buscando el olvido Después de un adiós Después de un adiós Después de un adiós Después de un adiós La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Me engañaste Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste Tú te reíste Tú te reíste Tú te reíste De mi pobre corazón No hubo ritmo No hubo ritmo Claro ¡Ven, ven, ven! Es posible olvidarte, sí Es posible olvidarte, sí Siempre te quise Siempre te quise Siempre te quise Me engañaste No, no, no Yo no tengo la culpa, no No tengo la culpa Yo no tengo la culpa, no No, no No tengo la culpa No tengo la culpa, no No tengo la culpa La gente que me conoce comprende el dolor que llevo en mi corazón Que yo vivo como un loco esperando que volverás un día conmigo amor Me aconsejan mis amigos que te olvide, que renuncie a este amor que me hace mal Que voy a morirme solo esperando a que tú quieras regresar ¿Qué hago yo si estoy pensando siempre en ti? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si tengo destrozado el corazón? ¿Qué hago yo si ya tienes otro amor? Me aconsejan mis amigos que te olvide, que renuncie a este amor que me hace mal Que voy a morirme solo esperando a que tú quieras regresar ¿Qué hago yo si estoy pensando siempre en ti? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si tengo destrozado el corazón? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si ya tienes otro amor? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si tú no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? ¿Qué hago yo si no estás cerca de mí? Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años Que me restan De amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Vuelve amor Vuelve ya Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Ven y dime Que no te perdí Ven y dime Te he venido hoy a pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que fui yo Quien causó tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me dabas amor Y comprensión Mi vida es Mi vida es Como un cielo Sin sol Y mi mayor ilusión Es estar contigo Por eso Por eso te pido Mi amor Que me perdones Es estar contigo Sué 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 quien causó tus lágrimas y tu dolor, perdóname, perdóname por no saber amar y por no valorar tu cariño siempre me dabas amor y comprensión hoy mi vida es como un cielo sin sol y mi mayor ilusión es estar contigo por eso te pido mi amor que me perdones si tú me quieres también, escuche a mi voz perdóname por eso te pido mi amor y comprensión por eso te pido mi amor y comprensión rompiste en mil pedazos toda mi alma y mi corazón fingiste mejor que nadie cuando dijiste te adoro amor mereces el primer premio por tu actuación de fiel y eres lo peor gran lección en la vida me ha dado tu farsa que no todo lo que brilla es oro hoy lo entiendo muy bien si brillaste como aquel lucero que admira en las noches resultaste luz de un solo instante algo sin valor por eso te pido mi amor ese es el primer premio por tu actuar ese es el primer premio por tu actuación de fiel y eres lo peor gran lección en la vida me ha dado tu farsa que no todo lo que brilla es oro que no todo lo que brilla es oro hoy lo entiendo muy bien si brillaste como aquel lucero que admiro en las noches resultaste luz de un solo instante algo sin valor si brillaste como aquel lucero que admiro en las noches si brillaste como aquel lucero que admiro en las noches resultaste luz de un solo instante algo sin valor resultaste luz de un solo instante algo sin valor que admiro en las noches Ya no te canses más, entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que a dónde yo voy no hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo, tan diferentes Más paralelos y de frente Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Para decirse adiós Dos que hoy se tienden la mano Para decirse adiós Dos que hoy se tienden la mano Dos que hoy se tienden la mano Dos que hoy se tienden la mano Y yo soy gorrión de otro Hoy no sé qué hacer, me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías, casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Sin ti Extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Amén Perdón mi Dios por haberte fallado Una vez más mi corazón fue atrapado Te había jurado no enamorar Más es de humanos equivocarse Pero esta vez es que no la conoces Tan solo al verla siento por dentro Pasión inmensa que había soñado Me tiene loco y enamorado Perdón mi Dios por tanto ofenderte Si le he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto atreverme Cualquier otro hombre también lo haría En mi oración invoco su nombre Si la perdiera me moriría Música Yo pecador me confieso culpable No resistí tentación de su carne Probé del cáliz de su hermosura Y el sol amante fue de la luna Perdón mi Dios por tanto ofenderte Si le he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto atreverme Cualquier otro hombre también lo haría En mi oración invoco su nombre Si la perdiera me moriría Música Desceu a mi amiga Que pronto su vida encuentre el camino Deseo a mis hermanos Que Dios no lo suelte Nunca es humano Deseo a la gente Siempre un buen presente Y a las mariposas Que miles de rosas Que miles de rosas Encuentren de frente Deseo a aquel niño Que nunca se borra Su alegre sonrisa Deseo a mis hermanos Deseo a mis viejos Que alcancen la gloria Sin miedo y sin prisa Deseo al que llora Consuelo y que el cielo Se llene de estrellas Deseo a mis hermanos Deseo al que sueña Sueñe cosas bellas Pero a ti deseo Pero a ti deseo Que nadie te acompañe Música Y que la tristeza Te envuelva y te arrastre Hasta la amargura Música Que todo sea frío Que llores Que nunca te sientas segura Música Y al mirar tu cama Música Veas tu sepultura Música Yo deseo que no escuches Donde andes Palabras sinceras Música Que el mundo completo Te vuelva la cara Que nadie te entienda Música Y aunque pareciera Que estás escuchando A tu peor enemigo Música Mi deseo es que pronto Música Regreses conmigo Música Música Yo deseo que no escuches Donde andes Palabras sinceras Música Que el mundo completo Música Te vuelva la cara Que nadie te entienda Música Música Y aunque pareciera Que estás escuchando Tanto a tu peor enemigo Música Mi deseo es que pronto Música Regreses conmigo Música 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 Hoy mi amor Hoy mi amor He dejado de ser feliz Es porque tú te vas Música Nada puedo hacer Es tu decisión Música Dices que no te quiero Música Y por eso te vas Música 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 Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Ah, 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 piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido bien No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de sentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quien quieres engañar No, mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Ah, 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 piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido bien No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más A quien, a quien quieres engañar No trates de mentir, ni llores así No trates de mentir, ni llores así No trates de mentir, ni llores así Si yo sé que hay alguien más Pero no te creo más Ni llores así Que yo sé que hay alguien más No trates de mentir No trates de mentir Mi amor No trates de mentir Ni llores así No trates de mentir No quisiera que te fueras esta noche y me dijeras Que te quedas junto a mí Voy a amarte paso a paso, no te salgas de mis brazos Porque ya encontré la forma de hacerte muy feliz No quisiera que te fueras esta noche La radio está tocando mi canción Recordar palabras tristes porque desde que te fuiste He llorado por tu adiós Es tu piel vino que alegra con tu cuerpo Y quiero emborracharme de tu amor No te vayas vida mía Nuevamente sufriría De nostalgia y de dolor No quisiera que te fueras Porque al partir te llevas mi alma, mi vida y mi corazón La soledad de mis versos y el extrañar tu presencia Hacen más triste mi canción No quisiera que te fueras esta noche La radio está tocando mi canción Recordar palabras tristes porque desde que te fuiste He llorado por tu adiós Es tu piel vino que alegra con tu cuerpo Y quiero emborracharme de tu amor No te vayas vida mía Nuevamente sufriría De nostalgia y de dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Con qué poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me rendo bien Y no puedo que ir de aquí Y no puedo seguirme aquí Pues algo me está pasando hoy Y no puedo vivir de aquí No sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si no hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Cómo entender mi ironía Falle en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me echo feliz Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo ¿Con qué mi amigo eres? No dudes más Dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Y que me engañan Y que hay otra No quiero sufrir Y que hay otra ¿A dónde irán tan a prisa antes de empezar el baile? Van a apartar sus lugares para afuera no quedarse Hay alboroto en la puerta y en pujones para entrar Toca el grupo con sentido que todos quieren mirar Allá está el galán del barrio bien vestido y perfumado Se dirige a las baileras contento y alborotado Y qué rico se mueven las baileras, qué bonito Las reinas del lugar suavecito que mueven sus caderas Las baileras también quieren gozar Y qué rico se mueven las baileras, qué bonito Las reinas del lugar suavecito que mueven sus caderas Las baileras también quieren gozar Ay, ay, las baileras Ay, ay, gozando están Mis lindas baileras Con este ritmo no se cansan de bailar Música 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 Voy a cantar Música A los corazones tristes Música Aquel que ya Música La soledad no resiste Música 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 Que muchos que no han sufrido Sigue en pie, llegarás Y no te ves por vencido La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Vives más cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Solo así llegarás A conocer la verdad No pienses más Que la pobreza te impide El gran amor Que tanto a Dios hoy le pides Porque tú vales más Que muchos que no han sufrido Sigue en pie, llegarás Y no te ves por vencido La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Vives más cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Solo así llegarás A conocer la verdad La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Y no hay obsesión Vives más cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Solo así llegarás A conocer la verdad No pierdas nunca tu ritmo 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 Que tristeza me da Y que dolor decirte estas cosas Al fin entendí lo que es y lo que fue tu amor Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón Confundió que a ti sin pensar Te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué Tardes Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues Y adiós Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró Que a mi corazón confundió Y a ti sin pensar Te creí fuera de mí Hoy mi error Hoy mi error quiero pagar Y adiós Y adiós Ojalá tu perdón No me niegues No me niegues No me niegues Y adiós Y adiós No me niegues No me niegues Te seguiré adorando En el recuerdo No habrá sombra que nuble A mi añoranza Y guardaré el arrullo De tus mil besos En lo profundo y triste De mi nostalgia Que bien dicen por ahí Que de lo bueno se vale Dios Porque fue el quien te ha llevado Lejos de mí Tristes recuerdos me llevan Triste nostalgia sin ti Hace falta tu presencia Tu ternura Y esa risa Que me hacía Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Triste y sola se ve Esa casita El nido aquel Pues se marchó la alegría De mi vivir Triste 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 Recuerdos Me quedan Triste nostalgia sin ti Hace falta Hace falta tu presencia Tu ternura Tu ternura Tu ternura Y esa risa Que me hacía Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tan feliz Tran feliz Tristes recuerdos Me quedan Triste nostalgia sin ti Triste recuerdos me quedan Triste nostalgia sin ti Triste recuerdos me quedan No abandonas a mi persona De lo que huyes es algo que llevas muy dentro de ti Te han herido tantas veces Que ahora temes a que una vez más se vuelva a repetir Tienes miedo de saberte enamorada Porque siempre has terminado en decepción Más perdiendo vas el todo por la nada Al no abrir las puertas de tu corazón Nada podrás lograr si siempre estás Dando importancia a lo que ha quedado atrás Pues echas mis sentimientos casi al abismo Pensando que soy el mismo que te hizo mal Hoy lo mejor que puedo hacer por ti Es dejar que te vayas y pienses bien Que hay alguien que esperará solo estar contigo Más quiero que el llanto te hable y te diga quién Más que te vayas y pienses bien ¡Más que te vayas y pienses bien! Tienes miedo de saberte enamorada Porque siempre has terminado en decepción Mas perdiendo vas el todo por la nada Al no abrir las puertas de tu corazón Nada podrás lograr si siempre estás Dando importancia a lo que ha quedado atrás Pues echas mis sentimientos casi al abismo Pensando que soy el mismo que te hizo mal Hoy lo mejor que puedo hacer por ti Es dejar que te vayas si pienses bien Que hay alguien que esperará solo estar contigo Más quiero que el canto te hable y te diga quién Más que te vayas si me hable y te diga quién Que hay alguien que esperará no te hable y te diga quién No te hable y te diga quién ¿Para qué quieres que diga que eres tú mi gran amor? Si sabes bien, tú sabes bien que no fuiste tú Que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lastima das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate, no lloré, ni te imploré Me duró, y vienes a decir, que quieres volver Fuiste tú, que me dejó, fuiste tú, pero no lloré Ni te imploré, es más Ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, pena me das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate Aléjate Aunque trates de atarme las alas Con tus artimañas no me detendrás Ni promesas, ni chantajes, y aunque me amenaces, me voy Ahora date cuenta, que ya no soy el tonto iluso y fiel Que se dejo mirar solo por conseguir de ti amor sincero Eso ya pasó a la historia, ya tengo la gloria de otros brazos Mírate al espejo y le preguntas si en verdad no me querías Hoy no está lloviendo y se humedecen tus mejillas Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Porque al verme a celo llorarás toda la vida Mírate al espejo y le preguntas si en verdad no me querías Hoy no está lloviendo y se humedecen tus mejillas Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Porque al verme ajeno llorarás toda la vida Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías Mírate al espejo y reclámale a tu alma tus tonterías